Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos de nuevo al canal. Fijaos, cuando alguien me pide que le recomiende un buen portátil para ofimática o multimedia, lo tengo muy claro y no suelo moverme de tres grandes marcas. Una de ellas es Lenovo y como veis tenemos por aquí el Lenovo IdeaPad 3. Fijaos, llevaba tiempo siguiéndole la pista ya por su relación calidad-precio. Y como veis lo tenemos hoy aquí en el canal. Vale, para mí es muy importante que tenga una pantalla Full HD. En este caso tenemos la versión de 8 GB y 256 SSD. Una de las cosas que más preferimos en este tipo de equipos también es que sea muy finito y pese muy poco. Por lo tanto, al no tener unidad óptica mejor que mejor, siempre podemos poner una externa en un momento dado. También parece muy importante que tenga el teclado QWERTY español como es el caso. Y para abaratar costes también prefiero que no traiga sistema operativo. Una clave OEM es muy barata, muy sencilla de instalar como veremos más adelante. Fijaros, viene completamente equipado con AMD. Su tarjeta gráfica sería una AMD Radeon Graphics. Y su microprocesador sería un AMD Adlon 3020 Air. Que ha sido lanzado al mercado este mismo año con la microarquitectura Zen. Su proceso de manufactura es de 14 nanómetros. Alcanzando velocidad de reloj de CPU de hasta 2,6 GHz. Y soportando memorias DDR4 de hasta 2400. Ahí es nada amigos, tenemos un montón de ganas de echarle un vistazo al apartado físico y ver qué tal es. ¿A que sí? Pues venga, sin más dilación amigos, vamos allá. ¡Dentro vídeo! Bueno pues parece ser que el fabricante para abaratar costes nos manda el equipo en esta sencilla caja. No es una caja muy estentosa, pero para transportar este increíble equipo es más que suficiente. Vamos a abrirla. Abrimos aquí y aquí. Acostamos, tiramos para afuera. ¡Ahí va! ¡Guau! Aquí estaría el equipo. Y en la caja también trae la fuente. Vale, fijaos amigos qué fuente más pequeñita, más bonita. ¡Qué buen trabajo Lenovo! Muy bien. Vamos a echar un vistazo al portátil. Nos deshacemos de este foam por aquí y por aquí. Bueno, trae también dos guías, la de seguridad y garantía y el setup, que podéis descargar también como un código QR o leerlas aquí mismo que se agradece incluir en el perfecto y completo español. Vamos a echar un vistazo a este portátil. ¡Guau! Primera impresión muy buena. ¿Qué os parece amigos? Abrimos. ¡Fua! ¡Increíble! ¡Qué diseño! ¡Me encanta! Vamos a verlo más en detalle. Y bueno amigos, tengo que decir que si me había gustado bastante en fotos, ahora me gusta mucho más. Tiene un acabado ahí metálico increíble, como un poco mateado, un poco cepillado. Por aquí, como veis aquí tenemos el logotipo de Lenovo, el acabado por arriba es muy bonito. Como veis es muy finito, este lado tiene varias conexiones, trae dos LEDs, uno de carga, uno de encendido, el enchufe de red, el HDMI y tres USBs. Si damos la vuelta al otro lado tendría el jack 3.5, un micrófono y un lector de tarjetas. La parte trasera sería así, se ve bastante robusto. La parte de abajo como veis es así, es un plástico gris, tiene aquí la rejilla de disipación de calor y aquí abajo un poco por delante dos altavoces que os recuerdo llevan el sistema Dolby. Una cosa que me gusta mucho de este dispositivo es que podéis tener la webcam cerrada de forma física para evitar a los hackers. Vale, yo normalmente estoy acostumbrado a un teclado mecánico, a veces prefiero también un teclado de tableta de chocolate, pero en este caso por las dimensiones del producto nos han incluido este que cumple perfectamente la función. Cuenta como veis con un apartado numérico para productividad y un gran ratón o Moose Track. Pesa tan solo como veis, un kilo 659. Bueno, vamos a ver que rápido enciende. Y ya sabéis que este portátil viene sin sistema operativo. Os voy a enseñar como lo instalo yo muy fácilmente desde un USB. Ha sido como un relámpago esto. Vale, fijaos, es muy sencillo. Ponemos el pen en el ordenador, venimos aquí a esta página de Microsoft, os voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Y vamos a descargar esta herramienta donde dice descargar ahora la herramienta para instalar Windows 10 en tu PC. Le hemos dado y se ha descargado esto que dice Media Creation Tool. Vamos a abrirlo. Como veis está abriendo y dice realizando algunos preparativos. Vale, tenemos la herramienta por aquí. Le vamos a dar hacia abajo y aceptamos los términos. Dice realizando algunos preparativos. Nos salen estas dos opciones, actualizar este equipo o crear medios de instalación. Vamos a marcar la segunda. Como queremos el idioma español, el Windows 10 64, damos a siguiente. En este caso esta es la unidad donde lo quiero instalar. Le doy a siguiente. Y ya va a empezar un progreso que hay que esperar a que acabe. Vale, continúa haciendo cosas, está creando un medio de Windows 10. Vale, está llegando ya al 100% y dice que su unidad flash está lista. Vamos a darle en finalizar. Y listo amigos, estaremos en el USB y nos vamos al portátil. Vale amigos, para instalar el sistema operativo es muy sencillo. En este caso vamos a encender el ordenador y vamos a ir pulsando F2 repetidamente hasta que se abra la BIOS. En otros casos, según que ordenador puede ser otra tecla F5, F8, pero en este caso es F2. Vamos a hacerlo. Encendemos y pulsamos F2 repetidamente. Vale, ya pintó y eso es que se va a abrir la BIOS. Como veis tenemos aquí la BIOS. Vale, como veis tenemos aquí apartados de información. Nos vamos a ir moviendo hasta aquí donde dice BOOT. Vale, en la BIOS mucho cuidado con lo que tocáis. Fijaros, vamos a irnos aquí abajo donde dice BOOT PRIORITY ORDER. Nosotros vamos a seleccionar el 4 que es el USB. Le damos a ENTER y ahora como veis dice aquí que si pulsamos F6 lo va a ir subiendo hacia lo alto de la lista. Pulsamos F6 una, dos, tres veces y como veis ya tenemos arriba el primero como prioritario el USB. Ahora vamos a pulsar F10 para guardar y salir. Pulsamos, ha salido esta ventana, le decimos que sí, que queremos salvar los cambios y se va a apagar. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestro USB donde tenemos cargado el Windows en el portátil. Lo ponemos por aquí y encendemos. Se va a encender, algo está leyendo, empieza a hacer cosillas y como habéis arrancado ya el instalador del Windows 10. Vamos a instalarlo. Vale, aquí voy a poner el idioma, el formato de hora, fecha y el teclado, todo en español. Le damos en SIGUIENTE. El programa de instalación se está iniciando. Bien amigos, muy importante, aquí me pone si quiero activar Windows. Lo podemos hacer ahora o bien después. Yo como he comprado una clave OEN lo voy a hacer ahora. Vale, tenemos la clave introducida, es una clave OEN. Os voy a dejar un enlace abajo en la descripción por si queréis haceros con una de ellas por tan solo 10€. Vale, hemos introducido la clave, le damos en SIGUIENTE. Aceptamos los términos de licencia. Vale, dice que tipo de instalación quieres. Esto sería para actualizar y aquí sería cuando instalamos desde cero. Vamos a escoger en PERSONALIZADA. Ahora tenemos que escoger un espacio en la unidad. Como tenemos este ya elegido, le damos en SIGUIENTE. Y ya estaría instalando Windows. Copiando archivos, preparando archivos, instalando características. Vamos a esperar a que acabe. Como veis, he puesto esta disposición para hacer referencia a que, aunque este portátil no tenga un lector de CD, DVD, siempre podéis ponerlo de forma externa. Pasa un tanto de lo mismo con su almacenamiento. Aunque tan solo cuente con 256 GB de SSD, siempre podéis ampliarlo con un almacenamiento externo. En este caso tengo aquí uno de 4 TB, en el cual podríais almacenar todo tipo de cosas, desde fotos, películas y demás, sin ningún tipo de problema. Otra cosa que me ha gustado mucho es esto. Fijaros, el portátil se puede poner de forma completamente horizontal. Vale, vamos a hacer una prueba de arranque con este Windows 10 Pro a ver cuánto tarda en encender. Le damos al botón. Y a ver cuánto es lo que tarda, amigos. Es muy rápido este SSD. Fijaros, ya sale el logotipo de Lenovo. Está cargando. Un pequeño lapsus de tiempo. Y ya lo tenemos encendido, amigos. Es realmente rápido. Tenemos por aquí el Crystal Dismark. Y vamos a medir la velocidad de este SSD. A ver cuánto da. Bueno, estoy alucinando con este SSD. Fijaros qué velocidades de lectura. 2.253 Mbps y de escritura 1.027. ¡Flipante! Bueno, pues estamos en YouTube conectados de forma inalámbrica al 5G. Vamos a poner un vídeo en 4K en pantalla completa. A ver qué tal se ve. La verdad que esta imagen es brutal. ¿Cómo se ve? Y es cierto que por las dimensiones del equipo no admite unos altavoces demasiado grandes. Con lo cual el volumen no es muy elevado, pero la calidad es increíble. Fijaros. Suena fino, fino. Bueno, amigos. Y llegó el momento de las conclusiones. Y la verdad es que sí, este portátil me ha parecido increíble. Está finito, no pesa nada. Lo podéis llevar a cualquier lado con toda la portabilidad del mundo. Además, la verdad que si lo queréis para afimática y multimedia, se comporta de una forma muy rápida, muy eficiente. Arranca a una velocidad increíble, casi instantánea, como habéis visto. Tiene una pantalla Full HD que se ve brutal. Para ver películas lo vais a disfrutar un montón. En temas de almacenamiento, os comento. De esta versión, la del Adleon 3020e, a la versión que traía el i3, hay 135€ de diferencia. Es cierto que traía 256GB también más de SSD, pero ese pequeño pico extra de microprocesador y almacenamiento incluían 135€ más al precio que ya tenía. Por 100€ podéis compraros un disco duro externo como este de 4TB. Además, se lo podéis pasar a un amigo para que os comparta algunas cosas. Por eso para mí la relación más óptima calidad-precio en este portátil me ha parecido esta. No quiero decir que a vosotros parezca mejor alguna otra. Pero para mí este en concreto queda absolutamente recomendado en el canal. Os dejaré abajo los enlaces en la descripción para que podáis echarle un vistazo y haceros con él si queréis. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que lo hayáis pasado muy bien. Si ha sido así, no dudéis en darle like y suscribiros que se agradece y apoya un montón. Si vienen nuevos vídeos y sorteos geniales al canal, estáos atentos. Esto ha sido todo, espero que lo hayáis pasado muy bien. Nos vemos amigos, como digo, en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!